La crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización. Obviamente serán los países los que decidirán el nivel de aplicación de la Carta Democrática. Las sugerencias obviamente fueron formuladas, o sea, en base a un informe técnico de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia y del DECO. En procura obviamente de analizar y poner en claro las condiciones técnicas en las que se hizo la elección en Nicaragua. El trabajo que viene por delante, yo no quiero incidir en el mismo, este es el principal foro político del hemisferio. Los países ya han aprobado en el Consejo Permanente dos resoluciones sobre Nicaragua. Han sido conscientes en cuanto a plantear el tema de las elecciones en Nicaragua, de la situación de los precios políticos, de la necesidad de liberación de los precios políticos en Nicaragua. Se han manejado, ustedes han señalado la alternativa de dos artículos de la Carta Democrática Interamericana. estará en los países a avanzar y discutir la aplicabilidad de los mismos. En todo caso será una evaluación colectiva en función, en primer lugar, del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Queda trabajo por delante, los países están a cargo de esta discusión política, los elementos han sido puestos ya a su consideración por parte de la Secretaría General en el día de ayer. y, obviamente, instamos a esta evaluación colectiva en función de los instrumentos del sistema jurídico interamericano, ya sea la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Pudieron apreciar en el informe de ayer de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, se pide la anulación de las elecciones realizadas el domingo, así como la realización de nuevas elecciones. La Organización de Estados Americanos, la Secretaría General, la Secretaría General, el Consejo Permanente, siempre han estado dispuestos a apoyar un proceso electoral limpio, transparente, justo en Nicaragua. Y ese es el camino adelante. Un proceso electoral sin presos políticos, un proceso electoral en el cual estén dadas las máximas garantías en función de los estándares que plantea la Organización de Estados Americanos, fundamentalmente los estándares de las misiones de observación electoral, y que están basados además para el caso de Nicaragua específicamente en las observaciones realizadas, en la observación de las elecciones subnacionales que se habían realizado un poco antes de la crisis política en el país. Por lo tanto, la organización siempre está dispuesta a retomar los trabajos, a llevar adelante estos trabajos para que haya una solución democrática en el país. Obviamente, en función también de los mandatos y de las consideraciones políticas que realiza el máximo órgano de la organización que es la Asamblea General.